Hola a todos, el día vamos a ver el tema de divisibilidad, vamos a leer el problema y luego daremos la solución. No dice si las cifras de las unidades de este número donde A y B son números diferentes, se le multiplica por 11 y a este producto se le suman las cifras de las decenas de este número. Si obtiene como resultado 89, ahí era el valor de A menos B. Primero hay que reconocer que en este número las cifras de las unidades es la letra A y las cifras de las decenas es la letra B. Ahora por dato nos dice si a las cifras de las unidades de este número, es decir la letra A, se le multiplica por 11, 11 por A, ahí está, y a este producto se le suman las cifras de las decenas, es decir la letra B, ahí está. Si obtiene como resultado 89 y no queda esta expresión de aquí. Ahora, hay que tantear valores para A y B, pero A y B tienen que ser números de una sola cifra, no puede ser de 2, ni 3, ni 4, ni 5 cifras, solamente una cifra. Entonces nosotros tanteamos los valores y solamente nos va a salir con 8 y 1, quiere decir que A es 8 y B es 1. Ahora nos piden, hallar a menos B es decir 8 menos 1 y eso es 7, quiere decir que la respuesta es la letra E. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos. ¡Gracias!